¿Qué es la lucha democrática? ¿Qué es la lucha democrática? No pudieran ser electos, por ejemplo, sin contar a Freddy Guevara, a Juan Andrés Mejía y muchos otros. Y por supuesto, a elegir los venezolanos en el exterior que quieren participar, inscribirse en el registro electoral permanente. Eso es un elemento fundamental. No puede ser a través de inhabilitaciones, enjuiciamientos, secuestro de los partidos que ellos pretendan decir quién es candidato o quién elige. ¿Qué es el tercer elemento? Que se le devuelva a sus legítimos líderes la responsabilidad de dirigir los partidos, que son interlocutores naturales en la sociedad. Un cronograma de elecciones presidencial y, por supuesto, parlamentaria. Cronograma de elecciones y, por último, observación internacional. Hay muchos otros elementos que tienen que ver con el proceso técnico, pero estos son los cinco centrales que configurarían una elección competitiva que, sin duda, arrasaría la opción democrática en Venezuela. Y, por ejemplo, también, diría yo, la censura. Así que nosotros estamos aquí hablando por Internet, por Facebook, porque no podamos estar en Benevisión ni otros canales que manejan con hotel, ¿verdad? La censura, la autocensura, el funcionamiento del Plan República, todo lo que tiene que ver, insisto, con, por ejemplo, el proceso de auditoría técnica, la selección del software, entre otras cosas. Son muchos los elementos que configuran. Pero estos cinco o seis elementos son una lucha transparente, que lo ha dicho, por cierto, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea. Por supuesto, ha rectificado los Estados Unidos que nos han acompañado en esta lucha desde el principio y nuestros aliados en la región. Y, de hecho, señor presidente, usted como presidente y 27 partidos políticos en Venezuela el domingo tomaron la decisión de no participar en elecciones parlamentarias de este año por la farsa de diciembre, que digo yo. ¿Nos puede explicar un poco al público la decisión y qué opinan ustedes sobre la situación actual? Yo creo que el liderazgo es ejemplificador. Yo creo que el liderazgo se construye y las ideas no se imponen. Un proceso de debate, de discusión al interno de cada partido, en el seno de la alternativa democrática, de la unidad, donde, luego de deliberar, concluimos que no se puede participar en una farsa, donde no se puede dar cabida a un fraude por parte de una dictadura. Creo que hay que significar esto, James. No pudieron quebrar ni dividir a la unidad y a la unión en Venezuela. Lo intentaron a través de soborno, lo intentaron a través de extorsión, de secuestrar el parlamento militarmente. Y yo hoy como presidente encargado celebro profundamente que luego de deliberación logremos esta unión absoluta de todos los factores. No es suficiente, también debo decirlo. Debemos ahora ejercer la mayoría, presionar por condiciones, lograr una gran movilización y, por supuesto, la articulación de nuestros aliados.